Hemos venido el finde a Londres y vamos a intentar ver todo lo que podamos. Nos hemos levantado a las 7, pero es que si quieres ver en una mañana el Big Bang, el London Eye y el Palacio de Westminster, no te puedes levantar a las 11. He pillado a Lonely Planet y la verdad es que está de la hostia, porque te hace la ruta para todo el finde y la vas siguiendo y ya está. Al final para comer hemos tirado de McDonald's, tío, porque aquí la gastronomía es mega estrella. Para dos días está bien, pero yo aquí no viviría. ¿Has entendido? Estoy seguro de que muchos estudiantes pensarán que este chico habla muy deprisa. No, 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 no. El chico no habla demasiado rápido. El chico habla como se habla normalmente. Esa es la velocidad normal, la velocidad natural del lenguaje hablado. Muchos estudiantes de español, cuando no entienden un vídeo o un podcast, reducen, reducen la velocidad del vídeo o del podcast. ¿Vosotros pensáis que si reducimos la velocidad del vídeo y escuchamos a este chico hablando más lentamente, sería más fácil de entender? Hemos venido al finde a Londres y vamos a intentar ver todo lo que podamos. Nos hemos levantado a las 7, pero es que si quieres ver en una mañana el Big Bang, el London Eye y el Paseo de Westminster, no te puedes levantar a las 11. Hemos ido al Museo de Historia Natural y lo hemos visto corriendo. He pillado a Lonely Planet y la verdad es que está de la hostia, porque te hace la ruta para todo el finde y la vas siguiendo y ya está. Al final para comer hemos tirado de McDonald's, tío, porque aquí la gastronomía es megaastre. Para dos días está bien, pero yo aquí no viviría. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero incluso, incluso si tú entendieras mejor al chico escuchando el vídeo a una velocidad más reducida, no creo, no creo que esa fuera una buena idea. En el vídeo de hoy vamos a ver que es mucho mejor habituarse, acostumbrarse al ritmo y a la velocidad normal con la que se habla el idioma en la calle, normalmente. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues venga, empezamos. Bueno, vamos a ver un vídeo. Es un vídeo de humor. Es un vídeo cómico. Es una parodia. Se está parodiando a un chico que viene a Londres desde España a pasar un fin de semana con sus amigos y va a ver los lugares típicos, como hacen todos los españoles, y va a decir muchas cosas típicas, las cosas que dice todo el mundo sobre Londres. Hemos venido al fin de a Londres y vamos a intentar ver todo lo que podamos. Nos hemos levantado a las 7, pero es que si quieres ver en una mañana el Big Bang, el London Eye y el Palacio de Westminster, no te puedes levantar a las 11. He pillado a Lonely Planet y la verdad es que está de la hostia, porque te hace la ruta para todo el fin de y la vas siguiendo y ya está. Al final para comer hemos tirado de McDonald's, tío, porque aquí la gastronomía es mega sustrable. Para dos días está bien, pero yo aquí no viviría. Bueno, ¿qué tal? Yo creo que seguramente hay muchas palabras que vosotros conocéis, pero que en este vídeo no habéis podido identificar. Porque nadie vocaliza completamente todos los sonidos en las conversaciones normales del día a día. Es muy normal, bueno, pues juntar las palabras, juntar los sonidos. Se solapan unas palabras con otras, cambia el acento de la persona, cambia el tono de voz, la velocidad con la que se habla, cambia la pronunciación. También hay que tener en cuenta el sonido ambiental, la música. Hay muchos factores que entran en juego. Todo eso puede hacer que no reconozcas palabras que realmente conoces, pero en este vídeo en concreto no las puedes identificar. Los subtítulos te pueden ayudar a identificar esas palabras que tú conoces, pero que no puedes reconocer en el vídeo. Hemos venido el fin de a Londres y vamos a intentar ver todo lo que podamos. Nos hemos levantado a las 7. Pero es que si quieres ver en una mañana el Big Bang, el London Eye y el Palacio de Westminster, no te puedes levantar a las 11. He pillado a Lonely Planet y la verdad es que está de la hostia, porque te hace la ruta para todo el fin de y la vas siguiendo y ya está. Al final para comer hemos tirado de McDonald's, tío, porque aquí la gastronomía es mega estrella. Para dos días está bien, pero yo aquí no viviría. Bueno, ¿qué tal? Yo creo que con los subtítulos se entiende mucho mejor, ¿no? Seguramente habéis visto palabras que antes no habíais reconocido, palabras que conocéis, pero que seguramente por el acento de este chico, por la pronunciación, por el ruido ambiental, por las distorsiones que se hacen normalmente en el lenguaje oral. Seguramente habéis reconocido ahora muchas palabras y expresiones que antes se os habían escapado. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver. Hemos venido el fin de a lo... Pero quizás en este vídeo, por la forma de hablar de este chico, por su pronunciación, porque no estás acostumbrado a su modo de hablar, pues es posible que no hayas identificado fin de, fin de semana, ¿vale? Es una forma coloquial de decir fin de semana. Vamos a intentar ver todo lo que podamos. Vamos, nosotros, vamos a intentar ver todo lo que podamos. Subjuntivo, todo lo que podamos. Nos hemos levantado a las siete. A ver, fijaos en esta frase. Nos hemos levantado a las siete. Nos hemos levantado. Él dice levantado, fijaos. Nos hemos levantado a las siete. Levantado. Esto es muy importante. El chico no dice, no dice, nos hemos levantado a las siete. El chico dice, nos hemos levantado, nos hemos levantado, nos hemos levantado, levantado. En el lenguaje coloquial, muy a menudo, no decimos la de del participio pasado, levantado. Se dice, pero a veces también no se dice y eso lo puede hacer más complicado, fijaos. Nos hemos levantado a las siete. Nos hemos levantado a las siete. Este tipo de cosas lo hace más difícil de entender. Pero es que si quieres ver en una mañana el Big Bang, el London Eye y el Palacio de Westminster... Bueno, esto, estas palabras son en inglés. Son lugares de Londres, ¿vale? El London Eye, el Palacio de Westminster... No te puedes levantar a las once. No te puedes levantar a las once. No puedes levantar a las once. Hemos ido al Museo de Historia Natural y lo hemos visto corriendo. Lo hemos visto corriendo. El Museo de Historia Natural es un museo de Londres. Hemos ido, hemos ido y lo hemos visto corriendo. Corriendo quiere decir muy deprisa, ¿no? No literalmente, no literalmente corriendo, ¿no? Corriendo puede ser corriendo físicamente, corriendo, haciendo una carrera. Pero, no, se refiere deprisa, ¿no? Muy, muy deprisa porque hay muchas cosas que ver en Londres, ¿no? Entonces, este es un turista típico y quiere ver todo en un día. Quiere ver todo Londres en un día. Deprisa, ¿no? No puede disfrutar de las cosas. Vale, entonces yo creo que con los subtítulos se pueden identificar palabras que conocéis. Habéis visto que son palabras que conocéis, pero que quizás por el acento de este chico, por su forma de hablar, por su pronunciación, por las distorsiones normales del lenguaje, del lenguaje hablado, pueden ser difíciles de identificar si no estás acostumbrado a su forma de hablar, a su acento, si no estás acostumbrado a la forma en la que hablan los españoles de forma natural. Pero ahí no acaban los problemas. Además, muchas veces no entendemos simplemente porque no conocemos las palabras. Eso pasa muy a menudo. No entendemos las películas o no entendemos lo que dice otra persona simplemente porque nos falta vocabulario. En este vídeo, en este vídeo en concreto, hay muchas expresiones coloquiales. Este chico habla con muchas expresiones coloquiales. He pillado a Lonely Planet y la verdad es que está de la hostia. He pillado, él dice he pillado, en realidad sería he pillado, como está escrito en los subtítulos, pero él dice he pillado, he pillado, he pillado, he pillado, la Lonely Planet. Es una guía de Londres muy, muy conocida, ¿no? Yo aquí la tengo en inglés, ¿vale? Entonces, el tío, el tío que dice he pillado, he pillado, la Lonely Planet. ¿Qué quiere decir he pillado? Es una forma coloquial de decir he comprado o he cogido, también he cogido, he comprado. Depende del contexto y la verdad es que está de la hostia. De la hostia significa que está muy bien, que es fantástica, que es genial. Entonces, el tío lo que está diciendo es que se ha comprado la guía Lonely Planet y le parece, le parece que es una guía muy buena, ¿vale?, que tiene muy buena información. ¿Te hace la ruta para todo el fin de...? Es de la hostia, está de la hostia porque te hace la ruta para todo el fin de. Fin de, ya lo hemos visto antes, es el fin de semana. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que la guía Lonely Planet te hace la ruta, el recorrido, ¿vale?, te dice dónde tienes que ir, qué tienes que ver. Tú no te tienes que preocupar. La guía te dice dónde tienes que ir y qué tienes que ver y qué tienes que hacer. Te hace la ruta, la ruta, el camino, el camino que tienes que seguir. Para todo el fin de semana, para todo el fin de. Y la va siguiendo y ya está. La va siguiendo y ya está, ¿vale? Y la va siguiendo, va siguiendo la ruta que dice la Lonely Planet y ya está, ya está. Es también una expresión muy, muy coloquial que significa y nada más y ya está. Problema solucionado, nada más. Al final para comer hemos tirado de McDonald's. Al final para comer hemos tirado de McDonald's. No dice tirado. En los subtítulos está escrito tirado, pero él dice tirado. Esta forma de hablar yo no la conozco muy bien. Yo creo que esto es algo típico quizás de Madrid, de algunas ciudades de España y también es algo muy moderno. Alguien de mi edad no diría esto, ¿no? Esto es algo, un lenguaje muy propio de jóvenes, ¿no? Significa hemos usado McDonald's. O sea, al final para comer hemos ido a McDonald's. Tío, no estamos hablando, no estamos hablando de, del hermano de mi padre o el hermano de mi madre, ¿no? Esta es una forma coloquial de dirigirse a otra persona. Aquí la gastronomía es mega cutre. Aquí la gastronomía, es decir, eso lo entendemos, ¿no? La gastronomía, la comida, es mega cutre. Cutre significa algo muy malo, algo que es asqueroso, está muy mal. Entonces aquí en Londres la gastronomía, la forma de comer, es que es mega cutre, es decir, es muy mala. Mega enorme, ¿no? Entonces es mega cutre, es muy mala, es terrible, repugnante. Para dos días está bien, pero yo aquí no viviría. Bueno, para dos días está bien, yo aquí no viviría, yo creo que eso se entiende, ¿no? Para dos días, para estar aquí en Londres, dos días, está bien, está bien, pero yo aquí no viviría, yo aquí en Londres no viviría. Bueno, yo espero que ahora esté un poco más claro. Habéis visto que para entender un vídeo de este tipo, hecho por españoles, para españoles, pues no es fácil, ¿eh? No es fácil. Si no entiendes un vídeo o un podcast, reducir la velocidad no es una buena idea. Es mucho mejor acostumbrarse al modo natural en el que hablan los nativos. Muy a menudo, cuando no entendemos una conversación entre nativos, cuando no entendemos una película, un programa de radio, un podcast, el problema es simplemente la falta de vocabulario. Hay muchas expresiones, muchas palabras que no conocemos y entonces, claro, no puedes entender lo que lo que están diciendo. Y eso no se soluciona reduciendo la velocidad. Si no entiendes una palabra, si no la conoces, aunque se diga muy lentamente, no la vas a entender. A veces lo que ocurre es que sí, sí conoces las palabras, sí conoces el vocabulario, pero no puedes identificarlo en la película o en el diálogo entre varios nativos. No puedes identificarlo en la conversación normal, en la forma en la que se usa normalmente el idioma. ¿Por qué? Porque no estás habituado a escuchar el español natural. No estás acostumbrado a escuchar el español normal tal y como se habla en la calle entre la gente. En conclusión, lo que tienes que hacer es habituar, habituar tu oído a la velocidad natural con la que hablan los españoles o cualquier hispanohablante. Si tú no entiendes el lenguaje hablado tal y como se habla en la calle, en las películas, de una forma natural, el problema no lo vas a solucionar reduciendo la velocidad del vídeo. Porque así no habla nadie, así no habla la gente. Lo que tienes que hacer es acostumbrarte, habituarte a la velocidad natural del lenguaje. Necesitas escuchar conversaciones y diálogos reales. Y muy, muy importante, fundamental. Cuando veas un vídeo, intenta verlo con subtítulos, con subtítulos en español o con la transcripción. Por ejemplo, hay muchos podcasts que tienen la transcripción. Escucha el podcast con la transcripción. ¿Por qué? Porque de esa forma muchas palabras que conoces, que realmente conoces, pero que no las puedes identificar cuando las usan los españoles, con la transcripción vas a ver, vas a ver que una palabra que tú piensas que se pronuncia de una forma, en realidad se pronuncia de otra forma. Vas a ver la diferencia entre el lenguaje escrito en la transcripción o en los subtítulos y cómo suena, cómo se usa cuando se habla. Eso es fundamental porque muchas veces ese es el problema, que conocemos las palabras pero no las podemos identificar en el lenguaje natural, en la conversación normal del día a día. Por eso es muy importante que leas las transcripciones o los subtítulos de los vídeos. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hemos venido el fin de a Londres y vamos a intentar ver todo lo que podamos. Nos hemos levantado a las 7, pero es que si quieres ver en una mañana el Big Bang, el London Eye y el Palacio de Westminster no te puedes levantar a las 11. He pillado la Lonely Planet y la verdad es que está de la hostia porque te hace la ruta para todo el fin de y la vas siguiendo y ya está. Al final para comer hemos tirado de McDonald's, tío, porque aquí la gastronomía es mega extra. Para dos días está bien pero yo aquí no viviría.